Con esta canción, ah no, me falta una más, la diferencia, para la señora que me la pidió. ¿Mónica se llama? ¿Sí? Ok, Mónica. El color de tus ojos, le has perdido mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me arribo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos, despertó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o caminas, arrobas mi respiración Que más quisiera que puedas el sueño Es lo que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera que viera de lunes a dormido sin parar Es lo que siento No se puede encontrar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé No sé si te ha pasado No sé si te ha pasado Que si pudiera que viera de lunes a dormido sin parar Eso que siento No se puede comparar No se puede comparar Me enamoré ¡Bravo! ¡Bravo!